¿Qué es el contenedor de refrigeración? Este vehículo está ubicado en las instalaciones del ICF, a diferencia del trailer de refrigeración que fue abandonado en dos ocasiones en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco, una decisión que no fue informada al forense, aseguró el exdirector, quien fue destituido ayer por el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. En una entrevista con F, Cotero dijo que en ambos camiones refrigerantes hay hasta 300 cuerpos que el ICF no tiene la capacidad de resguardar, debido al aumento de la violencia en el estado en los últimos tres años. Están en los trailers, uno es el que se exhibió en los medios, y otro nuevo que se contrató por parte de la Fiscalía porque nosotros no tenemos recursos para contratar ese tipo de servicio, ni la bodega donde estuvieron. No fue de mi conocimiento, ni información, aseguró. El exfuncionario estatal dio a conocer que a la fecha hay 444 cuerpos de personas fallecidas en espera de ser identificadas o inhumadas en el servicio médico forense, por lo que el ICF hizo un esfuerzo para conservar hasta 144 de ellos, mientras que los restantes fueron confinados a ambos contenedores, la capacidad de los refrigeradores es de 72, pero tienen 144 porque había que forzar un poquito la capacidad, es demasiada la demanda de atención a estos cuerpos, aseguró Cotero. Agregó que al ver que los cuerpos estaban descomponiendo, la Fiscalía tuvo la necesidad de contratar desde hace dos años ese, primer, camión refrigerante, que en un inicio contenía 200 cuerpos, aunque fueron siendo identificados hasta llegar a un centenar. El frigorífico, que oficialmente estaba bajo custodia del órgano forense estatal, fue abandonado en el municipio de Plaquepaque. Y después movido a Tlajomulco hasta que el sábado fue puesto bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco. Cotero se deslindó de cualquier responsabilidad por el abandono de esos cuerpos, y acusó a la Fiscalía y al gobierno estatal de no hacer lo necesario para que los cadáveres estén preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense. Se estaba buscando un lugar decorosamente para inhumar los cuerpos una vez que se construyera un cementerio, pero a la fecha está suspendida la obra, y no se tiene un lugar donde construir, aseguró el exfuncionario. Aseveró que con su destitución el gobierno estatal se lavó las manos para no afrontar su obligación, y aseguró que la Fiscalía no se ha preocupado por definir un protocolo para su trato y protección.